A veces las lluvias solo mojan, pensó El héroe del fuerte en estos años Salir de la tumba y no tener vocación A cualquier yugo que no fuera de caño Ansiosa melodía jarareaba Canciones de sable sin remache Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo Comercia la hija del honorable senador Una nena enroscada en los negocios de papá Marquera y sutil pero fiestera Se conocieron trabajando en Casanova Ella vendiendo y él haciendo billeteras Con brazos abiertos a este ladri El partido lo recibió gustoso Secretario de pasta en la semana Se hizo mulo de todos los poderosos Fantasía o realidad A esta historia le da igual Fantasía o realidad A esta historia le da igual El negocio fue creciendo para todos Para todos menos para los que esperan Para esos que transfiran de impaciencia Los sin zapatos que no pasan a esta fiesta Los reyes y papá no lo existen Y a la gente solo la ayuda a la gente No existe más iluso que el iluso Lo que aún espere Que la mano sea la del que lo gobierne Fantasía o realidad A esta historia le da igual Fantasía o realidad A esta historia le da igual Todas las cosas y el águerdo